Bienvenido al nuevo catálogo de 2021. Este año viene cargado de sorpresas que estamos deseando compartir contigo. Para que disfrutes con nuestro catálogo, te lo ponemos fácil. Hemos introducido pictogramas didácticos para que conozcas todas las características y ventajas de nuestras máquinas en un solo vistazo. Para quien quiera profundizar más, podréis ver vídeos exclusivos con los QRs que hemos incorporado a lo largo del catálogo, con las máquinas en acción, artículos de nuestro blog y tutoriales de aprendizaje disponibles en nuestro canal de YouTube. Además, si quieres ampliar tus conocimientos sobre el sector y saber mucho más de las máquinas, no olvides pasar por nuestra web y redes sociales. En ellas podrás encontrar contenido exclusivo, artículos, fotografías de ambiente, manuales, concursos y mucho más. Accede a todo este contenido extra. Y para terminar, recuerda que puedes ampliar la garantía de tus máquinas eligiendo tres tipos de modalidades. Tres años para todos los modelos Garland, cinco años para tus máquinas Keeper y el plan Renove con siete años de garantía. El día que quieras cambiar de máquina, piensa en nosotros. Una de nuestras premisas fundamentales es el servicio al cliente y para ello contamos con Recaval, nuestro servicio técnico exclusivo de postventa, siempre dispuesto a atender todas tus necesidades. Este 2021 será muy especial con Garland.